Zona 4 está ubicada al sur del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Se caracteriza por su arte urbano, moderno y bohemio que está plasmado en sus calles con murales de brillantes colores llenando de creatividad la zona. Zona 4 cuenta con zonas peatonales, ciclovías y áreas verdes. Reúne una amplia variedad de atracciones en un solo lugar como restaurantes, cervecerías artesanales, cafeterías modernas y bistros. Resalta por su vida nocturna con lugares con música rock y jazz en vivo. Zona 4 ofrece gran variedad de instituciones educativas para el desarrollo personal de jóvenes y adultos, así como también ofrece espacios compartidos para trabajar, centros comerciales al aire libre, centros financieros y oficinas de migración. Sus lugares más icónicos y visitados son 4 grados norte, Plaza de la República, Plaza Cuo, Monumento de la Estrella, Monumento Fuerza de la Actividad, Piscina Olímpica y el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Conectándote con experiencias. Bienvenidos a Llana 5.